Buenos días y carineras, buenas tardes. Lo que les voy a enseñar hoy es a reproducir un Lambertiana Aurea, que es esta variedad, que como podrán ver que en las terminaciones apicales tiene un color más claro tirando amarillo. Lo que vamos a hacer son esquejes que se utilizan en las partes apicales, más o menos 10 centímetros. Vamos a cortar uno, para que ustedes puedan ver. Le vamos a cortar todas las ramitas que están abajo. Vamos a dejar un tallito. Más o menos 10 centímetros. Acá tengo hormona líquida, que es lo que vamos a utilizar. Lo vamos a mojar, bien mojado. Esto lo tenemos que dejar 50 días, no a la luz directa, sino que tenga luz, pero no directa. Vamos a usar el sustrato que usamos siempre, tierra negra, resaca de río y humus de lombriz. Que sea bien poroso y que esté bien aireado. Con un palito, hacemos el agujerito e introducimos el esqueje del Lambertiana Aurea. Y así podemos ver y tener un nuevo ejemplar a los 50 días de Lambertiana Aurea, que son ciprencias que se pueden utilizar para cercos y para parques grandes. Nos vemos en el próximo vídeo.